Y bueno, a dos años de la pandemia, mucha gente tiene todavía miedo de relacionarse por el tema de los contagios. Algunos otros simplemente perdieron sus habilidades para poder socializar. Se encuentra con nosotros el especialista en citas, Chris Feliciano. Chris, ¿cómo hacer para retomar poco a poco este hábito de socializar y hacerlo de manera correcta luego de la pandemia? Buenos días, Capri. Lo más importante es que es una cosa que lo que va a decir es muy simple, pero nosotros nos olvidamos que nada más tenemos una vida. Y la ironía es que la tecnología controla mucho de ansiedad, controla mucho en cómo vamos a contactar o conectar con una persona. Y es importante que podamos buscar el balance de la contraansiedad de la pandemia, pero también enfocarse en lo humano, de conocer a otro humano. Si no, nos vamos a quedar casi en una cueva de tecnología. Pues es importante que a los principios tenemos que dar un recuerdo de la importancia del ser humano otra vez. Y es que probablemente al retomarlo va a ser tal vez incómodo, ¿no? Pero el que sea incómodo no significa que es imposible. Es una cosa que los hábitos es un reflejo de cómo pensamos. Pues es algo que tenemos que estar más cómodo con la idea de hablar con otra persona, si no nos quedamos en nuestra cueva. Y bueno, antes de finalizar, Chris, por favor, denos algunos consejos prácticos para aquellas personas que quieren relacionarse luego de estar con ansiedad y solamente utilizando la tecnología para comunicarse con otras personas. Sí, Dariela, lo más importante es la conexión sin verbal, que empieza con mirar a una persona, a un extranjero en los ojos y la sonrisa. Y yo creo que eso, últimamente, lo más importante para la contraansiedad es ser como humano, mirar a esa persona y dar esa sonrisa que eres una persona que puedas confiar. Excelente. Bueno, sabemos que siempre o la mayoría de las veces una sonrisa es contagiosa y si usted no se ha dado cuenta, compruébelo ahora que ande en la calle cuando no esté utilizando su mascarilla y verá que sí. Gracias, Chris, por estos consejos. Gracias.